Ha sido un año muy difícil, sí, pero para muchos pudo ser la mejor oportunidad de acercarnos a Dios. Esperamos que en este tiempo puedas meditar acerca de Jesús como el Salvador. Reconocer que su sacrificio en la cruz fue suficiente para saldar la cuenta de tu pecado ante Dios. Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor. Entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando a mi invito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, noche humilde el fiel pastor. Por los celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor, duerme santo Dios. Gracias. Gracias.